Hola, soy el presidente de la Dirección de la Vida de Santa María y quiero agradecer a la Alcaldía por permitirnos ocupar los espacios públicos que creo yo que son importantes, los espacios públicos los vecinos tienen que aprovecharlo en esta instancia juegos infantiles para niños, música electrónica, feria artesanal y eso, junto a todos los vecinos, que se organizen ocupemos los espacios públicos, que disfrutamos esto lo importante es que portamos con el apoyo del municipio ¡Gracias!